mi gente seguimos aquí reaccionando a hit enigma de los juegos panamericanos señores el vídeo se titula ugis día histórico para perú oro y plata en los panamericanos dimos cátedra en squash y esgrima ya tu chave vamos allá dejen su like suscríbanse qué tal mi gente y este enigmas y comenzamos con las noticias otro gran día para perú en los juegos panamericanos de santiago 2023 diego elías nos ha regalado una actuación excepcional en la disciplina del squash llevándose la octava medalla de oro para nuestro país con maestría y dominio absoluto diego superó al colombiano miguel rodríguez en un emocionante encuentro demostrando porque es considerado uno de los mejores jugadores del mundo en este deporte en preliminares diego elías se enfrentó al talentoso chileno matías lacroix logrando una contundente victoria por 3 a 0 en los cuartos de final se encontró con un conocido suyo el canadiense david bayarguión quien puso resistencia y le hizo pelear por cada punto pero finalmente diego prevaleció con un marcador de 3 a 1 a su favor en las semifinales derrotó al mexicano leonel cárdenas en otro impresionante 3 a 0 asegurando así su lugar en la gran final contra el colombiano miguel rodríguez en cuanto al esgrima es un orgullo señalar que maría luisa doyne ha hecho historia al ganar la medalla de plata en la modalidad de espada femenina individual otorgando a nuestro país la tercera presea plateada en estos juegos panamericanos esta destacada actuación representa un hito sin precedentes para perú en esta disciplina y demuestra el talento y dedicación de nuestros atletas en la esgrima estos logros reafirman el compromiso y la calidad de los deportistas peruanos en los juegos panamericanos de santiago 2023 nos sentimos orgullosos de contar con representante de talla mundial como diego elías en el squash y maría luis doy en el esgrima quienes con su desempeño han dejado en alto el nombre de nuestro país felicitamos a ambos por sus valiosas medallas y por llevar el espíritu deportivo peruano a lo más alto del podio y me sorprende que en tu país se practiquen tanta diversidad de deportes este yo no me iba a imaginar que aquí también eh ustedes tienen una persona que practica esgrima de esa vainita de espada yo no sé mucho de eso pero de esa peleadita de espada y todo peleadita sí no para eso estoy yo pero para instruir eh me sorprende muchísimo aquí casi en perú tienen todas las categorías de los deportes y van a diferentes juegos eh panamericanos no para americanos mundiales y todo eso o sea me sorprende la diversidad que hay de verdad yo estoy eh claro mira por ejemplo el squash es un juego de raqueta son dos pueden haber dos o cuatro personas en la cancha en este caso son dos porque tiene que salir un ganador con una con raqueta obviamente y con una bola de goma si te das cuenta ni siquiera es como el frontón porque el el frontón es contra una sola pared pero el squash es en cuatro o sea el el contrincante te tira la pelota para que rebote contra otro lado y tú tienes que ir a agarrar o sea es bien difícil o sea se ve se ve fácil claro pero tú crees que es que con la raquetita le van a estar dando la pelota pero no porque el que está el que está jugando contigo o contra ti si este si le da la gana de mandarte o sea cuando cuando cae el rebote y él tiene que volverla a mandar con la raqueta para otro lado tú tienes que correr a agarrar el rebote porque de eso se trata el squash este por ejemplo y en el esgrima es un deporte de contacto de pelea obviamente la espadita unos espaditas de espadón no tiene no tiene filo ni punta pues no es con la puntita redonda pero también pues manda a estar en ese plan con de espadachín con una gente de espadachín no pero es verdad o sea oye no pero de verdad cada quien coge su cada quien a lo largo del tiempo va cogiendo como que algo que le gusta y te especializas en ese deporte pues no claro entonces este ahora meterte hacer esgrima yo aquí por ejemplo no sé si hay academias de esgrima no he visto pero debe ser que por ejemplo en algunos colegios lo practican o lo tienen como opción pero en el colegio de pituco igual que el squash igual que hay una especie de fútbol americano pero no es fútbol americano es un deporte así como de contacto que también lo hacen en por ejemplo aquí hay equipo de water polo y claro y tú te preguntas y dónde dónde pero hay hace todo aquí es por eso que estoy sorprendido señores esto al final hace que ponga en el mapa a perú pero full la gastronomía como dije en un anterior vídeo todas estas cosas suman a que el mundo conozca muchísimo más a perú es increíble señores algo más que tú quieras aportar no eso o sea que para que te des cuenta que hay deportes que uno cree que no hay pues no en su país es más yo creo que tú estás completamente seguro que en tu país no había fútbol no no lo sabía para nada y y cuando tú me veías a mí con mi papá hablando de fútbol tú estás totalmente perdido en el campo y resulta ser que en tu país hay hay pero están le están pero existe ahora pero existe entiendes lo que pasa es que no era tan popular porque ustedes se basaban más en hacer básquet y en hacer béisbol pero o sea hay existe ya aquí también hay muchos deportes que uno de repente no sabe que los jóvenes practican y si los hacen pues no en algún momento vamos a ver a república dominicana compitiendo con perú en fútbol ojalá que sí puede ser en un mundial si es que o sea cuando hacen los grupos de las eliminatorias o perdón de para la clasificación y esas cosas puede ser porque a veces los grupos son así o sea meten todos y sacan la lana consultando de una vez bueno se ha tocado jugar con una vez nos tocó jugar no se mira en verdad eso me acaba de venir a la mente porque recuerdo haberlo escuchado ya pero en algún momento nos tocó jugar creo que contra un equipo y supongamos que nuestros jugadores tenían todos eran de la sub 17 este sea un ejemplo no me acuerdo exactamente que fue el que se acuerde me lo pone ella pero más o menos es lo que recuerdo creo que fue la sub 17 y nuestros jugadores de la sub 17 pues no pasarían el metro 70 quizás no y nos tocó como yo y no me está diciendo enano pero o sea él se veían chiquitos flaquitos pues no y nos tocó creo que jugar no sé si fue contra gana encontró un país así y eran unos jugadores y unos morenos grandes y todos tenían también 17 años así entonces tú ves la diferencia en oro claro yo dije ya los van a agarrar a golpes por el tamaño pero no creo que no fue tan mal pero eso fue algo cómico no claro que empiecen a apoyar el deporte peruano empiecen a apoyar el deporte más allá del fútbol no todo es fútbol también existe el atletismo este el squash este el esgrima hay un montón de cosas deberían de empezar a hacer un montón de actividades sobre todo para los deportistas que son de bajos recursos pero dejan muy en alto el nombre del perú porque aquellos que tienen un montón de sueldo a la hora que les toca jugar yo no sé qué es lo que hacen una masa morra bueno mi gente esa fue la opinión de la u déjame la tuya en los comentarios deja tu like suscríbete eso tiene con show